Hola, ¿qué haces? Soy una llama. Llama, 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 llama. Broma, soy yo, Lene. Hola, ¿qué haces? Ok, bueno, yo quería sentarme aquí con ustedes y compartir algunas fotos de la Navidad de cuando yo era niña porque ya pasó la Navidad, pero vamos a fingir que es hoy. Hola, Feliz Navidad. Capito, también te deseo un Feliz Navidad y Felices Fiestas si no celebran Navidad. Felices Fiestas, Felices Diciembre. Y Felices Llama. Llama. Ok, bueno, así que yo pregunté a mi madre hace algunos días y puedes ver como los ojos de Capito juzgándonos. Tomó el lugar de juzgar de Llama Crítica. Llama Crítica nos juzga también. Ok, bueno, básicamente yo pregunté a mi madre a mandarme fotos de como Navidades o también mirar mi gorrita. Mi gorrita. También, pero Capito mirándonos y juzgándonos. Bueno, parece un día, pero es Capito. Si puede ver los ojos o la silla está viva. Lo sabía. Ok, bueno, básicamente yo tengo algunos fotos bien vergonzosos de yo cuando era niña en algunos Navidades o como en como festivales y todo eso. Entonces, vamos a verlos hoy ahora. Bueno, aquí estoy con mi hermana y yo tengo dos peluches de gatos y ella tiene un unicornio. Bueno, yo tengo una historia de esos peluches. La peluche de gato a la derecha se puede ver que parece un nube y la otra parece muy suave como normal. Pero básicamente mi nube gato era muy suave antes. Pero por accidente, o no por accidente, queremos lavarlo. Y mi madre se metió mi gato para lavarlo en la lavadora de ropa. Pero lastimamente salió como eso, como una nube. Y yo lloré porque mi gato era un nube y era muy, muy triste. Así que mis padres compraron esto otro para la Navidad para reemplazar mi nube gato. Si eso tiene sentido, porque antes mi nube gato era muy como este alfombra. Pero ya no era después de ponerlo en la lavadora. Así que aprendes de mi lección. No meten sus peluches en la lavadora y secadora. Pero sí, pero lo cosa es que ellos me dieron la otra, el otro gato para reemplazarlo. Pero nunca era lo mismo, pero sí, yo amaba los dos. Pero no era como mi nube gato. Estoy bien. Ok, cuando era niña yo canté y actué en mi iglesia y iglesia y escuela. Y este es, yo creo que este era la iglesia. Yo soy un ángel. Y estoy cantando, sí, con vacas. Este es otro de lo mismo cosa. Estoy como el ángel, probablemente era el mismo día. Había otros ángeles. Y sí, estoy muy emocionada con mi vela. Este es yo. Mi madre le encantaba sacar fotos. Está bien, entonces tenemos como muchos otros de todas cosas de mi niñez. Pero, y aun cuando salimos de vacaciones de familia, ella está como... Pero sí, este es yo con mis pantalones de flores abriendo algo. Parece que yo pinté mi camiseta. Y tengo estrellas de oro en mi pelo. Bueno, muy de moda. Mentira. Como siempre. Y estoy como... Oh, eso es mi peluche gato antes de que era una nube. Yo acabo de darme cuenta. Eso, cool. Eso era gato antes de que se convierta en una nube. Y eso es yo, no sé qué, abriendo algo o tocando mi dedo. Así es mi hermana y yo conociendo a Santa. Ahora sabemos que yo soy Santa. Si no sabías. Ahora sí sabes. Soy Santa. ¿Qué quieres? Ah, siéntate en mi hombro porque no quiero limitarme. Ok, así es nosotros conociendo a Santa. Yo acabo de darme cuenta que estamos llevando la misma cosa. Yo no tengo recuerdos de mi hermana vestiendo parecidos. Pero nuestras botas son lo mismo y parece que no tengo miedo a conocer a Santa. Yo no sabía que Santa llevó lentos contactos. Yo no sé si eso es Santa Real. Tal vez eso es una persona vestida como Santa. Creo que Santa Real. Estaba muy ocupada con la Navidad. No sé. Y sí, este es nosotros. También muy de moda. ¿Qué es eso? Mi bolsa, mi bolsa de corazón. Eso es lo más genial cosa que tengo en esa foto. Yo extraño esa chaqueta. Debo llevarlo. Ok, ese es mi padre. Yo probablemente era de una Navidad porque mi madre me mandó. No, pero eso está, estoy dando me cuenta que eso es la pelucha que yo amaba antes de, pues, antes y después. Eso es el nube gato. Qué chistoso. Yo amaba a ese gato y estaba tan triste cuando se convirtió en nube. Ah, me encanta esa foto. Esa es mi abuela. Ella todavía vive en Wisconsin ahora. Eso es un estado cerca de Minnesota. Pero algo chistoso sobre mi abuela. Es muy coqueta. Como mi abuelo murió cuando tenía siete años. Él tuvo como lugar. Como sabes, ese challenge de hielo. Ese challenge de hielo está como... Ese challenge de hielo como de meterse o ponerse, you know, hielo sobre chicobeza. Muy, muy frío. Eso es para la enfermedad, Lugaric disease. Y eso es la enfermedad que murió mi abuelo. Entonces, eso es mi abuela de parte de mi madre. Y eso es mi hermano y yo como un Navidad. Pero me gusta este foto. Es muy lindo. No sé qué estoy haciendo con mi cara. Pero sí. Y también, pero ahora mi abuela es muy coqueta y es muy chistosa. Ella me llama como hace un año. Ella me llamó como... Ella tenía dos novios a la vez, creo. Como uno en Florida y en otro en California y no sabía sobre sí mismas. Era muy chistoso. Y ella como nos da regalos muy, muy chistosos para la Navidad. Como muy chistosos como papel... No, no papeles. Como platos y compasos para mi hermana y yo. Entonces, yo amo a mi abuela. Me hace reír mucho. Y ella me llamó como hace un año. Como... ¿Me puedes enseñar a hacer las cosas de crunches? Como el ejercicio así. Como... ¿Como este? Hace un ejercicio. Ella me llamó como... ¿Puedes enseñarme a hacerlo? Yo quiero trabajar mis abdominales. Ah, sí. Entonces, esta es mi abuela. Se llama Abuela Bunny. Como Abuela Conejito. Eso es su... Su foto. Así que ya. Bueno, este es otro con mi abuela. Ah, y me encantaba animales de peluche. Todavía lo amo. Oh, Copito. Es tan tierno. Copito está con nosotros. Hola, Copito. Yo estoy mirándolos aquí para saber qué reaccionar. Pero, hola, Copito. ¿Cómo estás? Ignorándome, como siempre. Pero sí. Eso es como una foto de a mi abuela y yo. La próxima. Esta foto es yo. Creo que era en la escuela o algo. Yo sé que mi madre hecho mi vestida. Es como... Le encantó cuando éramos niños como... Coser nuestros vestidos. Así que yo creo que ella cosió. Es como muy como... De mucho oro y todo. Pero, me gusta el vestido. Muy bien, madre. Y luego tú estás como... Eeeh. Pues, eso es como bailo hoy todavía. Ok, este. Este me encanta. Este foto. Yo recuerdo este Navidad. Yo sé que usualmente, como cuando tienes cinco o menos años, no tienes muchos recuerdos porque yo aprendí que tu cerebro funciona diferente en recordar cosas después de este. No sé cuántos años tengo aquí, como cuatro. Pero yo recuerdo este Navidad porque yo recuerdo que mi madre me dio... Yo podía elegir qué quería. El ballerín o el bebé que tiene mi hermanito. Y yo elegí el ballerín. Y yo recuerdo como pensando después como... ¿Hice la decisión correcta? No sé si lo hice. Como yo recuerdo eso. No sé por qué. Pero sí, eso. Y como brilla también. Creo que brilla. El bebé brilla. Algo brilla. No sé. Pero sí, eso era su Navidad. Estamos en nuestras pijamas. Muy de moda. Me quiste reír de cómo vestí. Y me di cuenta que estamos vestidos justo como el bebé que tiene mi hermano. Mi hermana. Y este es otro con yo y mi bailarín. Y si ves muy, muy cerca, se puede ver que estoy aplastando a Ken, el novio de Barbie. Se puede ver que Ken, pobre Ken, está siendo aplastado. Perdón, Ken. Este es otro de yo en ese vestido que cosió mi madre con mi ornamento. Estoy decorando. También mi madre hizo esos ornamentos con ella le gustó como hacer cosas. Ella lo decoró con The String, como las cosas verdes con corazones. Ella decoró los ornamentos y nosotros también hay algunos que nosotros hicimos que parecen un asco, pero mi madre le contó porque los hicimos y eso decoró nuestro árbol. Y ahora en la vida me encanta subir fotos así con mi mano así y parece que por toda mi vida me gustó hacer eso. Si veis mi Instagram, yo tengo como muchas fotos así. Y me reí cuando vi esta foto porque yo empecé haciéndolo muy joven también. Ok, Minnesota, donde crecía mucho, mucho nieve. Pues mi hermana y yo nacimos en África, en el Congo, donde no hay nieve. Pero cuando mudamos a los estados, así probablemente era recién cuando llegamos. Y estamos como jugando en la nieve, estamos como comiendo la nieve. Y mi hermana está como, ¿qué es esta nieve? Y yo estoy como dámelo en mi cabeza. Ya, este es nosotros como ovejas. Oveja, oveja. Una de ellas yo siempre me confunde. Creo que este era para otro teatro de la iglesia o de la escuela o algo así. Probablemente cantábamos. Este no sé qué es mi cara, ni idea. Probablemente este es como una foto de Navidad y estoy como... Me hace reír mi cara. Si ustedes quieren hacer una meme de mi cara aquí, etiquar, etiquarme en Instagram. Mándamelo en Twitter, en Instagram, por aquí, por todos los lugares. Mándame memes con mi cara así. Este, creo que este es uno de mis fotos favoritas de mi familia y yo. Eso es mi padre y madre y mi hermana y yo. Probablemente justo cuando mudamos a los Estados Unidos. Y eso hicimos, estamos en la nieve y no sé por qué pusimos una caja como una gorra en nuestro hombre de nieve. Pero sí, este es el fondo de la computadora donde tengo los juegos como de Minecraft. Este es mi fondo de laptop así que me encanta este foto. Este es yo tocando el piano. Probablemente no muy bien. Pero sí, yo que después de eso yo seguí tocando y ahora estoy muy bien en tocarlo. Pero me prefiero tocar la guitarra. Ok, bueno, ahora estoy muy bien en tocar piano pero prefiero tocar guitarra. Aunque no estoy muy bien en tocarlo. Pero sí, escribo mis canciones en mi guitarra. Aquí estoy en África. Yo, supuestamente este es Navidad porque mi madre me mandó. Yo dije, mándame fotos de Navidad. Y este es yo durante la Navidad en África donde no hay nieve. Estoy en mi costa roja, en mi vestida roja. Pero creo que estoy más de moda en esta foto que todos. Y con mi flor. Y sí, eso es yo no prestando mucha atención. Nada. Y probablemente mirando monos. Y por último, este es yo. Solo este foto me hace rir porque no sé qué pienso es tan chistoso. Pero estoy riendo y estoy llevando mi pijama de la sirenita. Y creo que este foto es tan chistoso. Estoy riendo muy fuerte. Bueno, eso eran algunas fotos de Yo en Navidad cuando era niña y este es yo hoy. No mucho más de moda, pero sí que está mi gorrita y la lengua se muestra. Bueno, Copito, ¿quieres llevar esta gorra? Sí, quiero librarlo. Muy bien. Bueno, no olviden seguirme en Instagram y escuchar mi música en Spotify. Vienen nueva música muy pronto. Estoy muy emocionada. Todos mis links están abajo. También no olviden suscribirme si todavía no lo han hecho. Los amo y te doy muchos, muchos besos. Bye. Bye.